La persecución terminó con uno de los ladrones heridos en la cabeza y otro detenido. El comando comenzó a seguirlos hasta este pasillo sin salida, donde el Renault 12, en el que se trasladaban, terminó chocando. En ese momento, según testigos, uno de ellos bajó del auto con un arma. Armado, sí. Vestido de trabajo ello. Estaba de choro. Los dos delincuentes se habían robado en un local de ropa ubicado a pocas cuadras, en La Rea y La Paz. Justo había clientes, había también un matrimonio con una menor y, bueno, justo entraron dos muchachos que estaban como vestidos de ropa de trabajo, por eso, bueno, no generaron ninguna expectativa rara y, bueno, las amenazaron. Apenas entraron y las metieron en el probador y, bueno, cargaron mercadería, lo que pudieron llevarse y se fueron. ¿Las golpearon? No, no. ¿Qué llevaron? ¿Prendas de vestir? Sí, sí, pero en todo lo que han podido cargar en el momento que ya estaban encerradas. ¿Efectivo algo? Sí, algo de efectivo que había en la caja en ese momento. ¿Y llamaron a la policía desde acá? Sí, no sé si fue un vecino, no sabe ella porque realmente cuando pudo salir, digamos, ya estaba la policía acá. O sea, seguramente algún vecino, alguien que ha estado viendo la situación, gente que vio cuando salieron corriendo, fueron los que avisaron. ¿A cara descubierta iba? Sí, a cara descubierta. El hombre baleado en la cabeza fue trasladado al Hospital de Emergencias Clemente Álvarez por la ambulancia del SIES. En la zona de la vía, donde finalizó la persecución, también se vivieron momentos de tensión con la policía que trabajaba en el operativo. Acá ellos que vienen y tiran tiro como se les da la gana, encima te quieren pegar, no tienen respeto de nada. ¿Ustedes tienen algo que ver con el chico herido? No tienen nada que ver, vienen correndo los choros, no sé qué miedo pasó, pero lo contigo es que pagan el pato a toda la gente acá. No tienen nada que ver con el chico herido.